Gracias, diputada. Gracias por la invitación. La presentación, efectivamente, es un currículum que tiene muchas cosas, pero la presencia es por el cargo de presidente de la Asociación Nacional de la Prensa. La idea es apoyarme con una presentación en PowerPoint. La idea de contar con este apoyo es porque voy a hacer una presentación de un instrumento que se genera en la Asociación Nacional de la Prensa, que se llama el barómetro de acceso a la información. Este es un instrumento que lleva 8 años, anualmente se hace una encuesta entre muchos periodistas que trabajan en medio de comunicación, no solamente en la prensa escrita, sino en radio y en televisión, para preguntarles acerca de la opinión que ellos tienen respecto de la capacidad que tienen para acceder a la información pública de distintos entes, órganos del Estado, empresas privadas, empresas públicas, instituciones en general. Y dado que tiene más de 8 años, se ha escrenado una serie que permite hacer la evaluación en el tiempo, pero además que es anterior a la ley de transparencia y por lo tanto permite que veamos cuál fue el impacto de la ley de transparencia en el acceso a la información por parte de los periodistas. Este es un instrumento que se hace junto con ADIMAR y se ha venido haciendo con distintas universidades. Tenemos en este momento una asociación con la Universidad de Adolfo Ibañez. Y la idea de este instrumento es generar la capacidad de entender cuál es la disposición que tienen los medios para acceder a la información pública y cuál es la disposición que tienen los entes fiscalizados para entregar esa información. Y mide fundamentalmente eficacia, es decir, cuál ha sido la disposición de los medios para entregar esta información. No es un análisis cuantitativo de la información que entregan, sino de entender más bien desde el punto de vista de las perspectivas subjetivas de cuál es la disposición que tienen. Este es un estudio de percepciones. Es decir, se le pregunta a los periodistas cuál ha sido su sensación respecto de la entrega de la información por parte de los distintos entes. Y se miden tres parámetros. El primero es la disposición a entregar la información. El segundo está la disposición, la confiabilidad y precisión de la información entregada. Y tercero, la oportunidad, la velocidad de la entrega de la información. Con estos tres parámetros se miden cuáles son la evaluación que se hace de cada una de las entidades fiscalizadas. Este es un estudio muy amplio, muy general, de distintos entes. Y por lo tanto vamos solamente en esta presentación a analizar aquello que es objeto de esta presentación, es decir, el Congreso Nacional en sus dos ramas y los partidos políticos. Vamos primero a lo más interesante que es el ranking general. El ranking general abarca todas las instituciones que se fiscalizan o que se evalúan. Comprenden 50 instituciones distintas. En gris está el ranking 2010, en rojo está el ranking 2011. Como ustedes pueden ver, este es un promedio de la evaluación de los tres parámetros y cuáles son las entidades que han salido mejor evaluadas. Estas son las primeras 20, lideradas por el CENAC, y ven ustedes ahí que hay otras entidades relevantes que están bastante arriba, como el Banco Central, el Tribunal de Defensa de la Líder y Competencia, la Contraloría, etc. Solamente si pasamos a la segunda lámina, vemos que en el puesto 22... Vemos que en el puesto 22 y en el puesto 23 aparecen el Senado y la Cámara de Diputados. Una primera reflexión es que en la lámina anterior vimos que aparecían dentro de los... en el ranking las mejores evaluadas, varias entidades que están dedicadas a la fiscalización. El CENAC, el Tribunal de Defensa de Líder y Competencia, la Contraloría, el Servicio de Puestos Internos. Todas ellas con muy buena disposición a entregar información, porque a la vez exigen información del público, exigen información de los entes que fiscalizan. Sin embargo, el ente fiscalizador por excelencia, que es la Cámara de Diputados, tiene pese a ese rol una disposición más bien mediana a entregar información. El Senado está en una situación similar, no obstante que su rol fiscalizador obviamente es distinto. Ahora, esta evaluación también tiene una consistencia en el tiempo. Si ustedes ven, los últimos cuatro años la evaluación es similar. La Cámara y el Senado están más o menos en la misma situación que se encontraban desde el año 2008. No ha habido un avance en cuanto a su capacidad y a su disposición a entregar información. No quiere decir que sea mala, pero es de la medianía de la tabla. Aquí no voy a debatir con Alejandro respecto de si la autorregulación es buena o mala, pero a lo menos aparece que no tienen una disposición muy fuerte a tener acceso a entregar información a los periodistas. Insisto que esta es una evaluación que hacen los periodistas, son más o menos 400 los periodistas que son entrevistados, una evaluación subjetiva de percepción. Pero la situación es más o menos estable en el tiempo. Pero esto además se cruza con la siguiente información, porque sería poco útil si es que el Senado y la Cámara no tuvieran muchas peticiones de acceso a información, muchas peticiones de información por parte de los periodistas. Pero la Cámara de Diputados es el segundo de las entidades evaluadas en solicitudes de información. A lo menos un 47% de los periodistas ha solicitado información a la Cámara de Diputados y el Senado, a lo menos un 40% de los periodistas, ha solicitado información y por lo tanto este cruce de muchas solicitudes y una entrega no tan buena, la verdad que a lo menos es digno de analizarse. Sí, está ladeado, difícil de leer. Por último, en esta materia el análisis es sobre la evaluación en general de los órganos en el promedio de las tres dimensiones que se evalúan. De nuevo, disposición a entregar información, confiabilidad y precisión y oportunidad en la entrega y tanto la Cámara de Diputados como el Senado están bastante atrás en la evaluación. Por razones evidentes, la Iglesia Católica hoy día se encuentra en una situación bastante desmejorada. Esto se refiere a qué número de periodistas evalúan con notas 6 y 7 a las distintas entidades en su disposición a entregar información. Y si uno va al análisis por cuáles son las... de todos los aspectos que se evalúan, cuáles son los mejores y cuáles son los peores, la situación del Senado y la Cámara de Diputados en general, pese a que está más o menos parecido, la peor evaluación está en la oportunidad, en la entrega. Sin perjuicio de que tampoco la confiabilidad y la precisión y la disposición a entregar no están en un alto... en una situación muy alta, pero la peor de las evaluaciones está en la disposición, en la oportunidad de la entrega. En esta lámina es interesante el análisis porque están puestos los dos de los tres órganos del Estado que no tienen una regulación específica de acuerdo a la ley de transparencia, los que están fuera de la ley de transparencia, es decir, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. La situación es distinta y aquí podemos entender que no es correlativo estar sujeto a una ley de transparencia a la disposición a entregar información, dado que el Poder Judicial sí tiene una disposición más importante o mejor en la entrega de información, la Cámara y el Senado es un poco peor. Vamos a analizarlo más adelante, pero el 2011 es un mal año para todos en cuanto a disposición de entrega de la información. El análisis yo creo que es complejísimo, pero todos descienden, pero claramente la Cámara y el Senado descienden mucho más que el Poder Judicial. Además, este análisis se hace con otras instituciones que no forman... algunas que forman parte de... o son fiscalizadas por la ley de transparencia, otras no, y la Iglesia Católica la incorporamos también como una de las entidades que son evaluadas. Las Fuerzas Armadas, curiosamente, tienen una muy buena disposición a entregar información. En evaluación, de nuevo, de los periodistas, en un análisis de percepciones. Las Fuerzas Armadas son entidades que... que entregan información en permanente... ¿Qué hago yo? Estoy diciendo... ¿Qué hago yo? Estoy diciendo... Gracias. Las Fuerzas Armadas es una... A ver, están aquí, incluye las tres ramas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. En general, tienen una muy buena evaluación en cuanto a entrega de información. Que no se condice con la cantidad de casos que se encuentran en el Consejo de Transparencia, que hoy día son más de 200. y por lo tanto, hay que hacer un análisis, no sé si es el momento, pero los periodistas tienen muy buena capacidad de obtener información, no obstante que en el Consejo de Transparencia normalmente hay una excusa por parte de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, sobre todo vinculada a la seguridad nacional. La Iglesia Católica, yo creo que tiene un análisis distinto, no voy a entrar en ese tema, y lo que sí es interesante analizar que los ministerios del gobierno, los distintos ministerios y el Congreso Nacional, tienen una percepción similar, lo cual, de nuevo, no voy a entrar a debatir si la autorregulación versus la regulación es mejor o peor, pero a lo menos respecto de la percepción de los periodistas, la disposición a entregar información es la misma, y la entrega de información es similar. Así que ese análisis a lo mejor es interesante desde el punto de vista de la necesidad o no de incorporar a los restantes poderes del Estado a las normas de la ley de transparencia. Un breve análisis de los partidos políticos, porque también están incluidos en el barómetro, y aquí... Esta es la tabla sobre la cantidad de contactos que se han solicitado a los distintos partidos políticos. Aquí hay que hacer dos comentarios. Primero, el análisis son del año 2008, 2010 y 2011, porque el año 2009 fue año electoral, y el análisis se hizo respecto de los comandos electorales, no de los partidos políticos. Y el 2011 hay una baja sensible en los contactos, entendemos que por la razón contraria, porque uno fue año electoral, y por lo tanto el interés por contactar partidos políticos puede haber sido un poco menor. Estos contactos, uno ve cuáles son los rankings de la contactabilidad, es decir, cuántos contactos tuvieron por parte de los periodistas, y en la lámina siguiente se ve cuáles son el promedio de los partidos políticos por parte de los periodistas en el acceso y en la entrega de información. Lo lidera el Partido Progresista, que si ustedes ven en la lámina anterior tiene bastante bajos contactos y alta entrega de información. Uno puede entender que se trata de un partido nuevo, de un partido que necesita darse a conocer, que tiene que entregar sus principios, su visión de la sociedad, y por lo tanto buena disposición a entregar información. Sin embargo, solo para destacar y entender cómo funciona, en el número 3 está la Unión Democrática Independiente, que tiene alta contactabilidad y buena disposición a entregar la información. En cambio, la democracia cristiana tiene alta contactabilidad, es el segundo más contactado, sin embargo, está en el número 8 en el ranking, es decir, una baja disposición a la entrega de información. Siguiendo con el análisis que hacemos de la transparencia, del acceso a la información, aquí hay un breve análisis respecto de cuál fue el impacto que tuvo la ley de transparencia para los periodistas en el acceso a la información pública. ¿Qué tan útil ha sido o qué tan importante es para el trabajo periodístico? El barómetro, lo repito nuevamente, es del año 2003, la primera versión, y la ley de transparencia muy posterior, y por lo tanto, uno podría notar si hubo o no un cambio en la disposición o en la capacidad de los periodistas de acceder a la información pública. Y aquí en esta lámina están los distintos mecanismos que tienen los periodistas para obtener información. Lejos, en el número 1, consultar directamente a la fuente. Y en el número 2, hacer la petición mediante una entrevista formal a la autoridad. Solo en el sexto lugar, y con un 4,8% de interés o de uso por parte de los periodistas, está la ley de transparencia. Yo creo que aquí hay miles de análisis, múltiples razones, pero yo creo que está fundamentalmente un tema de desconocimiento. Pero yo creo que lo más importante es la labor periodística. La labor periodística se basa en la rapidez para conseguir la información y en obtener una exclusiva. Y por lo tanto, la ley de transparencia no permite esa labor en forma eficaz. Hay un análisis mucho más profundo, si es en Santiago o en regiones, si son medios nacionales o medios regionales. Pero es bastante transversal. El contacto directo con la autoridad es un medio mucho más efectivo para obtener información. Yo creo que otro análisis importante es el tipo de periodismo que se hace en Chile. En Chile, el periodismo de investigación es muy pobre, muy bajo. El periodismo es más bien de carácter diario, con exclusivas, con noticias que den notoriedad pública, pero no de un periodismo de carácter investigativo. Y la ley de transparencia lo que permite es más bien un análisis pausado, profundo, de recolección de información. Y por lo tanto, yo creo que la ley de transparencia no está hecha para los periodistas y ellos no le dan un gran uso. En esta lámina está la... ¿Cuál es el uso que se da en específico por parte de los periodistas a la ley de transparencia? Hay un porcentaje relevante que no lo usa nunca, aunque ha ido disminuyendo. Y un porcentaje relevante que lo usa solo uno a cuatro veces en el año. Un 80% están entre que no lo usan nunca o lo usan solo en muy pocas oportunidades. De 10 veces o más, es un porcentaje bastante menor. Y esto se condice con el reporte anual que hace el Consejo de Transparencia, en el cual uno tiene que indicar qué profesión tiene y solo un 2,2% indicó que en las peticiones de acceso a información de la ley de transparencia que era periodista. Lo cual también yo creo que es un poco engañoso porque normalmente si están haciendo un reportaje e investigación, no creo que un periodista se identifique como tal para solicitar información. Normalmente se usan o poner otro tipo de profesión o utilizar un acceso inteligente que después Manuel se los va a contar. Para terminar, contarles simplemente una percepción general de los periodistas respecto a la información pública. La percepción general es que esta ha mejorado y los distintos, en los años 2009, 2010 y 2011, la percepción es que ha mejorado. Pero cada año la percepción de mejora disminuye. No tengo explicación para esta materia. La verdad que la ley de transparencia y la disposición de las autoridades para entregar información es distinta. Debería ir mejorando en el tiempo, sin embargo, la percepción de los periodistas es que mejora, pero cada vez esa percepción es menor. Y la percepción de que ha empeorado aumenta. De nuevo, percepciones, 400 periodistas, pero es un universo relevante para ir tomando nota de cuál es la sensación de los periodistas respecto a esta materia. Y finalmente, respecto de la evaluación general de acceso a información, de todas las entidades, en los tres aspectos en que esto se mide, fue mejorando año a año. Si ustedes miran, del 2007 al 2010, la percepción de acceso a información fue mejorando. Fue entendiendo sequía. Y el año 2011 cayó abruptamente. Y este es otro análisis que yo creo que es sociológico, político, no sé, pero es una sensación general. Lo curioso es que estos son periodistas, son gente informada, gente que trabaja permanentemente, no debería estar tan expuesto a esta sensación ambiente de desconfianza con la autoridad, de las entidades públicas, no es cierto que se ha visto en el año 2011, sin embargo, respecto a la periodista, también cayó abruptamente la evaluación que se hace de la entrega de la información. Últimas conclusiones. Para terminar, el análisis de la Cámara y del Senado respecto del acceso a la información, son entidades de alto contacto, pero de una evaluación baja en cuanto a la entrega de información. Segundo, que la ley de transparencia es una norma más bien utilizada por personas no dedicadas a la generación de información a través de los medios. Los periodistas no tienen uso extensivo y profundo de la ley de transparencia. Y por último, la última lámina que es preocupante en cuanto a la evaluación del acceso a la información pública por parte de los periodistas a las entidades evaluadas. Muchas gracias.